¿Te acordás de eso? Qué cosa, por Dios. Bueno, hablo de Kelly Osbourne ahora que resulta que se va a casar. La muchachita de los Osbourne y se va a casar con su novio de bastante tiempo, que es un chef. Él se llama Matthew Mosshart y tiene casi tres años de haber iniciado su relación con él. De acuerdo a la revista Hello, o Hola, como también se le conoce, la joven afirmó que se comprometieron durante unas vacaciones en una isla del Caribe. Estábamos en un balcón, dice, con vista al mar y toda la cosa y fue precioso. Matthew ha hecho por mí el mayor sacrificio que jamás realizó nadie cuando se refirió a que él se mudó de Nueva York a Los Ángeles para poder estar con ella y por fin se va a casar. ¿Se conocieron en 2010? ¿Se conocieron en la boda de la modelo Kate Moss exactamente? ¿Se agarra el pelo para cuando cocine? Por favor, si no volveremos a ver el mismo problema. Tiene una risa rara ella, ¿verdad? Es como si... Una queijada. ¿Una qué? Como la risa, a la hora de reírse es muy particular. A mí me cae muy bien. Se le sale la gaveta. Se le sale de la gaveta. Se le sale de la gaveta también. Sí. Es una chica que sufrió mucho, que también tuvo adicciones y miles de problemas. Y el peso también, el peso. Pobrecidad, sí. Y se casa con un chef. A ver cómo le va, ¿verdad? La de cocinaria. Bueno, pero ese chef... Comida saludable, rica. ¿Y el copista el chef? Pues sí, ¿verdad? Pero bueno, se acaba de que se comprometió y se van a casar luego de tres años. Qué bien, vea. Esa familia como que está agarrando el cauce. Otra vez, porque ellos tuvieron como muchos clavos. Toda la familia. Ay, te me gusta más el pelo como le queda así, que el color ese... Que el lino. Morado, sí. Es muy simpática. Pero qué bonito cuerpo le quedó y todo, ¿verdad? Qué guapa. Está bien como muy espontánea, me cae bien. Igual que su mamá, sí. ¿Qué les parece? Bueno, hablamos de Hugh Jackman. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas hablamos de que sí, que él siempre anda negando que es gay, que la esposa lo defiende y todo esto? Pues ahora ha dado declaraciones porque dice que en la intimidad él se disfraza. Y todo el mundo dijo, ¿y de qué se disfraza? De Wolverine. De Wolverine. ¿Está a punto de estrenar la segunda parte de la película? No, pero dijimos, ¿está negando que es gay? De que se disfraza. ¿Entendés? Hasta todo el mundo dijo, ¿de qué se disfraza? No, pero dice que se disfraza de policía, se disfraza de cobrador de impuestos, se disfraza de pulomero. O sea, como que hace fantasías. Se tiene fantasías, eso ya lo declaró, que tiene fantasías a sus 44 años. ¿Por qué no? O sea, todo el mundo tiene derecho a tener fantasías. Y bueno, está a punto de estrenar su nueva película, que es la segunda parte de su personaje más famoso. Y una anécdota que se desprendió de todo este tema ahorita, de las declaraciones, dice que iba caminando por la calle, camino al gym, porque dice que se está entrenando muy duro para el estreno, y un adapán lo estaba acosando con una rasuradora. Lo corretió por un montón de calles con una rasuradora en la mano. A ver, quería un pedacito de su bello. Ajá, como que iba atrás de él y como que lo iba amenazando con la rasuradora. Entonces él corrió y corrió y corrió hasta que llegó al gimnasio y se refugió. Y un chano, déjale entrar la chiflada que está allá afuera porque me quiere atacar con una rasuradora, hasta que la apresaron y se la llevaron. Vive en el gimnasio. Y para los miserables, dice que tuvo que ir al gimnasio varias veces al día, pero para adelgazar, porque obviamente tenía que lucir muy demacrado y muy delgado, ¿verdad? Muy miserable. Sí, hombre, dice, dicho sea de paso, tiene 17 años casado con esta mujer, Deborah Lee Fornes. Que parece que es Deborah, Deborah. Deborah, su segundo nombre es Dora. Deborah, Dora. Deborah, Dora. Y tienen dos hijos que son adoptados. Muy bien. Se disfraza en la intimidad. Y bueno, familia, se celebran, se celebran, no más, se cumplen, mejor dicho, 10 años del fallecimiento de Celia Cruz. Ustedes saben que cuando se dio la noticia, todo el mundo así como que en shock, ella había estado muy enferma, tenía un tumor cerebral y todo esto, pero la guarrachera del mundo dejó una gran herencia musical y pues mucha gente joven que tal vez no la vivió como nosotros, la siguen disfrutando porque su música sigue sonando. ¡Ah, claro! Todo es una mujer que nació en 1925 en La Habana, Cuba, y que se fue de su país justamente cuando se produjo la transición entre Batista y Castro, porque ustedes saben que Batista tenía oprimido a la isla, y entonces cuando llegó Castro todo el mundo dijo, ¡guau, vamos a salir de la opresión! Y fue peor. Entonces ella tuvo que ir, fue uno de los primeros artistas cubanos exiliados a raíz del poder de Castro, y realmente fue la primera artista latina que realmente realizó ese crossover y que le abrió la puerta a todos los latinos que posteriormente se hicieron famosos. Digo, antes de Gloria Estefan, antes de Ricky Martin, estuvo Celia Cruz. Estuvo Celia Cruz, claro. Exactamente, así que ya se cumplieron 10 años, 80 álbumes grabados con varios músicos durante toda su carrera, 41 años de matrimonio con Pedro Knight, el trompetista, 5 premios Grammy que recibió durante su trayectoria, y 5 décadas dedicadas a la música. ¿Se acuerdan que un tema de ella era nuestro... Sí, es que como la vio su carnaval, la poníamos... Era un tema emblemático, un día emblemático de Viala. Yo la recuerdo mucho, exactamente 18 meses antes de que ella falleciera, tuve la oportunidad de hacer un especial con ella, de aproximadamente 2 horas de duración, en Televisa estaba un poquito más cachetón en esa época, entonces, pero un personaje entrañable, doña Celia, la recuerdo humilde, si habíamos tenido un problema, porque se había habido un problema con una fuga de agua en Televisa, Chapultepec, tuvimos que montar un estudio en otro lado, ella esperó una hora paciente, solo tomó un tecito, viste que los artistas son medio complicados, esperó una hora que montáramos un set ahí en otro de los estudios de Televisa, increíble la señora. Era de las grandes, o sea, la humildad de los grandes. Se rió a carcajadas, se tomó foto con todo el mundo, así que un lindo recuerdo tengo de la señora Celia. No se me olvida una anécdota que me cuesta mi mamá, que mi mamá la fue a ver en un concierto, y la fue a saludar después, backstage, porque pudo entrar, y dice que venía Celia sin esperar que hubiera gente ahí, venía con la peluca en una mano y con los tacones en la otra, y venía cansada, pues ya había bailado, cantado, y cuando vio a la gente que la llegó a saludar, se puso la peluca torcida, se puso los tacones, posó para todas las fotos, salió, conversó y todo, o sea, imagínate, a una señora ya para ese momento de 70 y algo, ¿verdad? Es lindísima, dice que es muy amable, dulcísima. Y que se fue sin poder volver a Cuba, se fue a enterrar a su mamá, fue difícil realmente para ella. 10 años ya, imagínense, parece que acabamos de verla con la noche. Exacto, pero vas a una boda, vas a una discusión, y suena esto, y te levantas a hablar, ¿sí? Sigue sonando, y se irá. ¿Verdad? La queremos mucho realmente a doña Celia. Pero bueno, hablando de cosas, siempre hablamos de animalitos, ¿verdad aquí? Hoy hablamos de animales, y algo ha ocurrido en un zoológico de Atlanta, en Estados Unidos, porque es un hecho que es la primera vez que se da en nuestro continente. Le voy a contar a continuación, tienen que ver con unos osos panda que nacieron en el zoológico de Atlanta, en Estados Unidos. Y se llevó este zoológico, sí, una alegría doble. Esta panda dio a luz a dos pequeños panditas que habían causado ya tal expectativa que se conformó un club a su alrededor y ya muchas personas los estaban esperando. Estos son los primeros pandas nacidos en el continente en el 2013. El hecho es celebrado porque no es muy común que uno de estos osos den a luz a gemelos, aunque la osa, conocida como Loon Loon, ya ha tenido tres crías en momentos distintos, pero es la primera vez que tiene gemelitos. Los pandas son animales en peligro de extinción, hay que resaltarlo. La nueva noticia puede convertirse en un problema. Los responsables del zoológico temen que la panda pueda complicarse con dos crías, por lo que van a prestar atención muy especial a esta mamá, en parte porque una panda después de estar preñada puede pesar hasta 200 libras y le es complicado movilizarse. Ahora los personeros del zoológico deben discutir con los propietarios chinos de los osos los nombres de los panditas, lo cual debe ocurrir en los próximos días. Y comparado a la mamá como para que no estén preocupados. Pero miren la mamá, miren la mamá y como los ajala, qué lindas imágenes. Sí, sorprendente, la naturaleza siempre sorprende, ¿verdad? Y uno dice, wow, de veras que sí, lo deja uno con una boca abierta. Y ahí están los nuevos integrantes de un zoológico en Atlanta, esos osos pandas. ¿Cómo se llama el oso panda? Vi una caricatura, un oso panda. ¿El cronco panda? Ah, no, pero más viejita. Ah, sí, viejita. ¿Cómo? Bueno, de hace unos años atrás, no me acuerdo. Me contaban que había una caricatura de un osito panda. Quiero ver, no me acuerdo cómo era el nombre de ese famoso oso panda. ¿El oso panda? Era un oso panda, tenía un nombrecito, era igual, era un osito panda, no era pú, era otro. No, pú. No, pero no me acuerdo cómo era. Yo sé, no es panda, pero es un osito muy parecido. Yo creo que tengo una imagen de un osito así, pero no sé. De un osito así igual que animado y que hablaba y que todo lo demás. Osito panda que aún no anda. ¡Andy panda! ¡Anda, ese era el nombre, Andy Panda! Yo era mi vecina, anda, panda. Ah, Andy Panda, bueno. Anda bien panda la pobre. Por favor, hablando de caricaturas de seres que están viniendo a este mundo, pues también tenemos bebés preciosos a quienes presentamos en sociedad, compartimos algunos datos, pero sobre todo su fotografía y la felicidad de los papis que nos comparten esa dicha a nosotros. Katherine Sofía Mazariegos nació el 6 de enero del 2010, midió en agar entonces 49 centímetros y pesó 7 libras. Nos vamos ahora con Daniela Fernanda Funes. Se la presentamos a continuación en la siguiente chiquilina que tenemos por allí. Nació el 5 de abril del 2011, pesó 7 libras y midió 53 centímetros. Y por último, el hombre de hoy, Christopher José Miché Ischela. Él nació el 10 de junio del 2012. Él se acaba de nacer, mi gordito, pesó 7.2 libras y midió 46 centímetros. Ah, 2012, ¿verdad? Sí, gracias. Es que vi la foto de Bebito. Ay, lo que tenía esa misma pachamita que dicen grandma. Cositas lindas. Bueno, si usted quiere, no importa que haya nacido hace un año o hace dos, igual nos puede mandar a nuestra dirección de correo electrónico lo que quiera, sugerencias, comentarios, ahí está apareciendo en pantalla, viva lm, arroba guatevisión.com. Esta posibilidad de estar siempre en contacto con ustedes y estas puntitos vienen perfectas para este segmento de bienvenidos al mundo. Igual que los compañeros. ¿Qué estás tomando, Anicha? Estoy tomando neumonilforte. Me siento un poquito mal. Sí, la gripe, para que vean. Que lo tomamos, señoras y señores. Aquí está la realidad. Sí, aquí me trajeron un vasito de agua y me trajeron mi neumonilforte que no me estoy sintiendo muy bien. Como podrán escuchar, a lo mejor, yo creo que sí me está agarrando la gripe. ¿Y qué tiene el antigripal de grapín que lo hace diferente, mejor que otro? La PRIN siempre hace lo mejor. Exacto, es un multisíntomas del antigripal de la PRIN, alivia el dolor de cabeza, maltrato general, vamos a hacer check, ¿verdad? Sí, tengo. Dolor de cabeza, maltrato general, y baja la fiebre, además, elimina el lagrimeo, la secreción nasal, calma la tos y descongestiona la nariz tapada. Y para los niños hay neumonil jarabe que ayuda a descongestionar su naricita y alivia la tos porque es espectorante. Neumonilforte, qué alivio saber qué es la PRIN. Exactamente. Es que sí, por eso me lo tomé con confianza. Y me encanta porque viene el blister así muy fácil, uno se lo puede llevar, porque a veces uno dice, ¿en qué me llevo la pastilla? ¿Verdad? A veces nosotros traemos la pastilla en una semilleta, aquí ya viene perfecto el blister para que usted se lleve a todas las actividades que tiene hoy en el día. Hoy me lo voy a seguir tomando porque si no, no me estoy sintiendo muy bien, pero ya mañana creo que voy a estar con la cocina. Muy bien, me parece. Igual repartámoslas por si al caso. No, 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 estas son las mías. Ahí está, cualquier cosita, ¿verdad? Va por cualquier cosa. Bueno, vamos a hacer una pausa rapidísimo. Hay muchísimo más todavía, vienen entrevistas, la cocina que no puede faltar en Viva a la mañana. Así que por ahí se queda, por favor, porque tenemos más para ustedes. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!